Invitamos a pasar al estrado al ingeniero José Orellano, director ejecutivo de la Corporación Nacional de Agricultores del Ecuador, CONAV. José es ingeniero agrónomo por la Universidad Central del Ecuador, tiene una maestría en producción de semillas y comercialización de cereales en la Universidad de Mississippi de Estados Unidos, y una especialización en manejo de empresas agropecuarias de Suecia. Ha desempeñado importantes cargos tanto en el sector público como privado, entre ellos, exdirector del proyecto de semillas en el Ecuador para el Banco Mundial del Magano. El ingeniero José Orellano nos acompaña con el tema Estructura del sector agrícola en el Ecuador y la competencia perspectiva del operador. Bienvenido. Muy buenos días, distinguidos agrícola. Aquí ya no veo muchos distinguidos estudiantes, colegas, distinguidos autoridades. Aquí me acompaña el doctor Curto Macías de la Asociación de Médicos Veterinarios Especialistas en Agricultura, un distinguido representante de AFABA, y otros colegas relacionados con este tema agrícola. Más que una presentación, como decía la invitación, yo creo que es necesario poner datos como información a ustedes, ya que tenemos una ley que todos tenemos que cumplir, que es la ley de control del poder de mercado. Entonces, bueno, como bien dijo Pedro Páez, que todos estemos informados de cómo se desarrollan los sistemas. Una de las cosas que quiero mencionar sobre la intervención del señor Uruguay es que cuatro empresas nacen el 90% del mercado. Quiero decirles que en el Perú, dos empresas nacen casi el 90% del mercado. Aquí en el Ecuador la situación es diferente, como aquí vamos a ver. Nuestro sector agrícola es un sector muy dinámico. Les he traído cifras solo para que vean el crecimiento en donde estamos involucrados muchos empresarios grandes, medianos y pequeños. En 1990 había una población de 50 millones de AFA. En el 2013 tenemos 233 millones de AFA. De estos 233 millones, hay 9 millones de ponedoras, o sea, las que producen los huevos de consumo, lo que comemos en los desayunos y en otros platos, y 224 millones de brollos, que es el pollo de asadero. Esto quiere decir que en este periodo de más de 90, 2000, 2010, más de 13 años, hemos crecido casi el doble en cuanto a la producción de ponedoras, y casi 3 veces y 5.4 en la producción de pollo de importe. Esto quiere decir que es una actividad dinámica y que el ecuatoriano ha confiado en este producto por su calidad y precio. Pero el pollo y el huevo, señores, y sobre todo los estudiantes futuros profesionales, no hay que analizarlo solo como la producción a vigo. Nosotros somos parte de una cadena productiva. Donde empieza, y ustedes están familiarizados con la importancia que tiene esta provincia en la producción de maíz. El maíz amarillo duro es la base del alimento balanceado. Junto con la soya, hacen casi el 70% del costo del pollo y del huevo. El maíz amarillo consumimos en este momento para balanceados 1.224.000 toneladas. Gracias a una política de gobierno, como ya vamos a ver los datos, existe un incremento importantísimo en la producción de maíz nacional. Es así que hemos llegado a 957.000 toneladas en el año anterior y solo se importaron 142.000, todavía existe un incremento. Y en torta de soya, sí, la situación es diferente porque el país no tiene una vocación soñera. No hay máquinas tractoras para la soya y acá se han disminuido solo una empresa de trabajo. Se produce, se consumimos 632.000 toneladas, de las cuales 588.000, o sea, casi no más del 90% son importadas y 54.000 nacionales. Estas dos materias primas hacen que produzcamos 2.1 millones de toneladas en el 2013, de las cuales el 70% son para crianza de aves y un 11% para recetas. Pero aparte también se usa alimento gananciado para la actividad visícola y también otras actividades como ganadera y otras especies. Luego tenemos la industrialización en la parte de aves y cerros, el transporte, la comercialización y un valor agregado que es la comida reposida, restaurantes, etcétera, que ustedes conocen. Aquí viene una parte importante que se relaciona con el tema que me invitaron a exponer, que tiene que ver con cómo ha evolucionado la producción de maíz de amarillo duro en el Ecuador, que es una consecuencia, está ligada al incremento de la producción agrícola. Fijen ustedes que en el 2011 producíamos casi la mitad e importábamos la mitad. Esto es un punto importante porque la salida de divisas era importante igual. Gracias a la política iniciada por el gobierno, a partir del 2012, en el programa de mejora competitiva del maíz, que lo comanda el Ministerio de Agricultura, en este momento, para ir directo al cuadro, en el 2013, se quedó a 957 mil toneladas y solo se importaron 142 mil para un consumo de 1.500.000 toneladas. Aquí cabe determinar una cosa importantísima, que está relacionada con la competitividad, o sea, el precio que ustedes pagan por pollo y huevo. El precio de maíz nacional se determina por un acuerdo ministerial del mar, a partir del 2013, que habla del reglamento, que existe un reglamento para la competición de maíz de amarillo duro. Y nosotros tenemos que cumplir un precio que generalmente es superior al que los mercados internacionales. ¿Con qué objeto? Con el objeto de promover a que el agricultor produzca más maíz y seamos autosuficientes en algún momento. Nosotros reportamos, nosotros como industriales, prefiero a los que hacemos balanceados y producimos aves, reportamos al Ministerio las compras de maíz nacional, todos los ciclos, o sea, a partir del ciclo de invierno, del ciclo de verano, tenemos que diseñar lo que hemos comprado en base a las facturas. Este cuadro es sumamente importante, ya que en esto está trabajando el Ministerio y en esto tenemos que todos colaborar. De acuerdo a lo que les expliqué, el mecanismo para fijación del precio, este es el precio fijado para esta temporada de invierno, 15.9 dólares. Pero, sin embargo, es importante analizar que, de acuerdo a este mismo reglamento, fijado por el MAC, que tiene una interacción con el precio de mercados internacionales, este debería ser el precio de acuerdo al reglamento. En abril, mayo, junio, julio, ahorita estamos julio, debería ser 14.83, pero con el objeto de dar un estímulo, el Ministerio decidió ponernos 15.9. Pero aquí les quiero hacer fijar dos cosas, que el precio en el Perú, que está en la línea, esta línea, es mucho inferior y el mismo el precio en Colombia, que son nuestros países que están vecinos. ¿Por qué razón? Porque ellos acordaron con los Estados Unidos un tratado de libre comercio y tienen 0% arancel. Es decir, ellos tienen un costo de maíz y soya menor que nosotros y eso constituye un riesgo porque el costo del pollo y del huevo puede ser menor. La importancia de la agricultura ha crecido igualmente dentro del Producto Interno Bruto Ropecuario. Fíjense en que la agricultura hace un 13% dentro de 11.000 millones de dólares que fue el Producto Interno Bruto en ese año. Ustedes ven aquí que la leche es el 14, el banano y frutas del 21, el pesca y camarones del 20, y ahí viene la agricultura. O sea que nosotros somos un soporte vital para la economía del país. En cuanto a la mano de obra, la agricultura dentro de la producción económicamente activa del sector agropecuario somos el 3%. De este 3% corresponde el 83% al maíz que consumimos, al trabajo de los agricultores que nos dan el maíz para hacer los paloteados. Luego tenemos el 8% que proviene por los que trabajan en la producción de soya. Luego tenemos el balanceado que es un 3% y el acopio de maíz que es importante, también es un 2% de empleo que proporciona la economía del país. Es importante mencionar, para que ustedes conozcan, y qué pena que no estén todos los agricultores que estaban aquí, pero saben que ellos sí están familiarizados con esto, que cuál es el marco legal, qué tengo que cumplir, aparte de esta ley de control del mercado, que es una obligación de todos que tenemos que cumplir las leyes, agrocalidad, donde tenemos que registrar las granjas, y certificación de buenas prácticas avícolas, que ahora es opcional, pero con el tiempo se hará obligatorio, lo cual es bueno porque nos obliga a todos a que hagamos bien las cosas y podamos ofrecer productos de muy buena calidad, como hasta ahora lo hicimos. El Ministerio del Ambiente nos exige certificado de intersección y la licencia ambiental. Municipios acreditados por el Ministerio del Ambiente nos piden el permiso de uso de suelo, regulaciones ambientales propias de cada zona, según órganos municipales. Los bomberos, regulación por el uso de gas en instalaciones avícolas, y por último el Ministerio de Salud controla las plantas procesadoras de pollo. Quiero, a contrario de lo que pasa en los países en donde hicieron las exposiciones, en donde habemos muchos actores, quiero decirles que de acuerdo a un censo que hicimos, el Ministerio de Agricultura, Agrocalidad y Conave apoyó. Se identificaron a 1.567 avicultores, con granjas superiores a 5.000 aves. Granja se considera de 5.000 en adelante. Pero no se olviden, ustedes que están en esta provincia, conocen que hay una producción que llamamos de traspatio o familiar. Esta producción es para el que tiene menos de 5.000 aves y eso no está censado. Pero los que producimos más de 5.000 aves somos 1.577 actores. ¿Dónde están estos actores? En cuanto a la producción de pollo de engorde, ustedes tienen la provincia de Pichincha y la de Guayas, aquí Pichincha incluyendo Santo Domingo, porque cuando hicimos el censo, Santo Domingo no era provincial. Tenemos 27 y 27. Estamos iguales en Pichincha, Santo Domingo y Guayas del 27%. Luego nos sigue 6% en Manaví, 8% en los ríos, es importantísimo, ustedes conocen la producción en Barça. Y luego tenemos Manaví y el resto del país. Como ustedes ven, estamos diversificados en la experiencia de visión. Debo decirles que si hiciéramos un censo actual, ya tendríamos aquí también la aparición en el oriente ecuatoriano en donde ya se produce pollo. En cuanto a ponedoras, o sea, huevo comercial, igual aquí, nótese la importancia que tienen las provincias de Cotopaxi y Tumurahua, que prácticamente llevan más de la mitad de la producción. Luego viene Manaví y luego Pichincha, que solo corresponde a una zona que se llama Pueyaro, que está en la provincia de Pichincha. Y las aves de reproducción. Las aves de reproducción son las que ponen el huevo fértil, que es incubado para la producción. Igualmente aquí ustedes tienen que en la región interandina tienen la mayor cantidad, pero también hay en la provincia de Uruguayas y también aquí en una provincia de la Amazonía. Por la sanidad, porque para la reproducción se necesitan áreas bastante sanas. Y las reproductoras livianas son las que producen las gallinas que ponen los huevos comerciales. Igualmente están localizadas en diferentes provincias del país. Debo decirles a ustedes, y esto se llama mucho a esa conclusión, el Ecuador produce toda la carne de polio y todo el huevo de consumo que necesite el país. No necesitamos importar. Y por eso el gobierno ha optado por políticas que protegen a la producción nacional. Y es así que en este tratado con la Unión Europea está excluido el pollo de estas negociaciones. Pero sí tenemos que importar lo que se llama el material genético. No tenemos suficientes reproductoras que produzcan el huevo fértil. Entonces el Ecuador importa material genético. Es lo único que importamos. Pero es una cantidad importante. Importamos más o menos en el año pasado 3 millones 31 mil reproductoras para que pongan los huevos fértiles. Pero como esa producción no abastece toda la demanda, existe también importación de huevo fértil de alrededor de 71 millones de unidades. Ya les voy a explicar ahora qué queremos hacer para aportar a la política de gobierno de sustitución de importaciones. Además de estas cuestiones, nosotros como gremio, y ahora es bueno que existan otros gremios, precisamente ahora está en conformación la Federación de Agricultores del Ecuador, integrada sobre todo con pequeños y medianos productores, porque hay que participar en una serie de programas que mejoran la calidad de los productos que hacemos. Y estas se llaman buenas prácticas avícolas y también las buenas prácticas de faenamiento artesanal de pollo. No sé si ustedes conozcan o deben estar familiarizados que en el Ecuador, de los 200 y pico de millones de pollos que hacemos en un año, la mitad se faena artesanalmente. No son, la mitad se faenan en plantas industriales, comerciales, que se encuentran en supermercados y todo, pero ustedes saben que existen en todas las ciudades de nuestro país la provisión de huevos de pollo fresco que se llama, es decir, el pollo faenado el día que se vende en los mercados o tiendas. Entonces, es muy importante y ahí participamos con una capacitación en el faenamiento artesanal para que se mejoren esas prácticas y nuestro producto continúe garantizando calidad. Entonces, nosotros, conscientes de nuestras obligaciones, le estamos proponiendo al Ministerio de Agricultura desarrollar una política a mediano y largo plazo. No sé si en la conferencia del señor de Uruguay vieron que hay una Secretaría de Planificación y Política Las políticas son necesarias para que definamos nuestro futuro. Queremos ser competitivos, ¿qué acciones debemos tomar? Queremos cumplir las leyes nacionales e internacionales, porque no se olviden que hay leyes sanitarias e internacionales también que debemos cumplir. Aquí tenemos una propuesta que tiene como elementos para no alcanzarles el incremento de la crianza de aves de reproducción para disminuir la importación del huevo fértil y definir mecanismos de apoyo necesarios para este proyecto. Aquí tengo que mencionar que en el Ecuador existe más de 35 empresas independientes, medianas y grandes que hacen la incubación del huevo fértil. Entonces a estas empresas se les va a incentivar, el gobierno va a incentivar a través de una propuesta que vamos a hacer para que ya no tengan que importar, sino que tengan las reproductoras y tengan el huevo fértil nacional. Otra cosa que estamos haciendo es que hay un programa nacional sanitario avícola que tiene que cumplirse para que todos apoyemos a Agrocalidad en la vigilancia epidemiológica y evitar que existan brotes, que se mueran las aves. Y tenemos que hacer, y lo más importante es que dentro de este programa está la erradicación de Newcastle, una organización internacional de pisotias que se llama OIE, que rige la sanidad animal a nivel mundial, le tiene catalogado a Newcastle como una enfermedad que limite el comercio. Es decir, país que tiene Newcastle no puede exportar, pero ya Agrocalidad tiene en su programa de erradicación y esperamos que en algún momento lo cumplamos, porque ahí podremos exportar y se abrirán las posibilidades de crecer de todos nuestros agricultores del país. Igual tenemos propuestas para lograr niveles de competitividad, porque como ustedes vieron, si tenemos un maíz tan alto en costo y el agricultor tiene todo el derecho de decir yo tengo que ganar también, tenemos que subir la productividad por hectárea, abaratar los insumos para que el maíz logre precios internacionales y nosotros también ser competitivos en el mercado internacional y en el mercado de agricultura. Y se debe considerar que el desarrollo de la producción de maíz de amarillo en el Ecuador está ligado principalmente con el crecimiento del sector agrícola. Esto quiere decir que al agricultor maicero le conviene que nosotros sigamos creciendo y que todos los actores que somos más de 1.500 podamos seguir en el mercado. Y por último, señores, les quiero decir que CONADE, que es miembro de una organización internacional que se llama Asociación Latinoamericana de Agricultores, consiguió que a Guayaquil, aquí se denombre sede del 24 Congreso Latinoamericano de Agricultura que se realizará en el año 2015. Ya están invitados a que participen, esto va a ser en el Centro de Exposiciones, es un evento internacional al que asisten alrededor de 3.000 personas, de todo el mundo. Entonces, los que quieran información de esto pueden ingresar a esta página en donde tienen toda la información del programa científico que va a ser de primera calidad y eso va a ser de beneficio para mejorar el nivel técnico que tenemos ya alcanzado para la producción de avícol. Muchísimas gracias, señores. ¿Si hay alguna preguntita? Dime, por favor. ¿Cómo dice la ley de control de poder del mercado no puede pasar del 30%? ¿Pero ustedes tienen sus datos? ¿Qué cosa está en el mercado? Yo tengo datos generales de la producción, o sea, yo tengo datos de lo que se importa huevo fértil y lo que es más importante, el Ministerio de Agricultura aprueba los permisos. La mejor manera de calcular y estimar la producción es si tú revisas que la empresa A importó tanto huevo fértil y tantas reproductoras, tú haces la producción de eso y coliges de eso. O sea, que el Ministerio tiene toda la información de la producción por empresa. Yo tengo datos generales porque yo recibo datos generales de la empresa de manifiestos, corro un programa y eso me hace deducir en el total de la producción que es 237 millones. Lo que te podría hacer en datos generales es que alrededor, al contrario de lo que pasa en otros países, alrededor de 10, 12 empresas hacen el 70, 75% del mercado. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muchísimas gracias. Estamos a la orden. Cualquier información en Conave a los estudiantes que piden información sobre el tema www.conave.org Muchas gracias.